Creo que en particular esté evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial. Ayer lo dije, más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos. Y también han cometido abusos sobre otros poderes, como el caso de la ley eléctrica, donde solo fueron dos ministros que echaron para atrás la ley eléctrica. O casos en donde liberan a delincuentes que claramente afectan la seguridad y la paz de las mexicanas y los mexicanos. O casos como el que mencionamos ayer, donde invaden facultades, esa era la palabra, invaden facultades del legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación. Entonces, por eso es esta reforma que tiene que ver con cómo se eligen, pero también una nueva Constitución del Poder Judicial, en donde el Consejo de la Judicatura cambia a dos figuras distintas, una administrativa y otra que sea realmente un tribunal que pueda sancionar a los jueces. ¿El trabajo de la ministra presidenta es correcto? ¿O por qué pedir este alejamiento? Pues lo pidió una ministra, ¿no? Ustedes saben, pues, cuál es nuestra posición. No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes. ¡Gracias!